Qué privilegio estar en la casa de mi compatriota en Ciudad de México. Ella me va a enseñar a cocinar porque yo en la cocina soy muy mala. Por algo estoy soltera. ¿Y tú qué es eso, Kerly? Bueno, no sé, me he igualado dos veces. Por algo estoy soltera. Yo una vez. ¿Sí? ¿Te volverías a casar? No. ¿Por qué? Porque, ¿dónde están? ¿Qué pasa con los hombres en el mercado? No hay. No lo sé. No lo sé. ¿Será que una mujer como tú, una mujer tan bella, poderosa, famosa, independiente, económicamente hablando, profesionalmente hablando, espanta a los hombres? No sé. Porque yo sé muy la antistesis de lo que la gente pudiera pensar de mí. ¿Cómo es Gaby? Penélope. Muy tranquila, muy relajada, muy sincera, muy cariñosa, muy romántica. ¿Eres romántica? Cuando dices romántica, eres de las que dedicas canciones. Canciones, escribo cartas, les escribo poemas, les hago la cena con las velitas. No, no, soy muy... ¿Qué es lo más cursi que ha hecho Gaby? Lo más cursi. Todo. Yo soy cursi en el amor. ¿Sí? ¿Y qué te gusta de un hombre? Que sea hombre. Ay, chica. Que no tenga... ¿Cómo le digo yo? Es que hay muchos hombres que tienen... Ay, se me fue la palabra. Mira, que son... No sé. Yo sigo revolviendo aquí. Yo sigo revolviendo. Esa es una cremita en aceite de oliva donde salteamos los champiñones. Y esta es una naranja. Porque vamos a hacer unos tortelines de cocoa con naranja. A mí me encanta el chocolate con naranja. Pero vamos a convertirlo en salado. Y saludable. Y saludable, mira. Una receta complicada como los hombres. No, cocinar es un arte. Me fascina. Acomplejados. Inseguros. Acomplejados, inseguros. Te celan. Sí. Te celan del gremio. A mí me pasó una vez. ¿Qué? ¿Por qué ella gana más que yo? Son competitivos. Sí. ¿Por qué ella gana más que yo? Y yo digo, porque... Porque sí. Y pidió que me bajaran el sueldo. Y era mi pareja. O sea, era actor, no era del medio. Era actor. Pero no te puedo decir el año ni nada. Porque van a saber cuál es. ¿Te casaste con él? No, no me casé. No me casé. No me casé. Este... Y estoy mejor así. ¿Qué pasó con el bombero, Gaby? Está lejos. Pero yo pensé que estabas enamorada del bombero, que era jovencito. Sí, 35 años, yo le llevo 15, pero sí hubo un flechazo, fue lindo lo que vivimos. Cuando él iba a venir yo no podía porque yo tenía que salir. Y entonces él está en su trabajo muy ocupado. Necesito rayador. Para rayarle un poquito aquí de limoncito, cáscara de limón. Y bueno, le he colocado todo felices los cuatro, no sé. ¿Por qué? ¿Le descubriste algo al bombero? No, 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 no. Yo aquí es chismosa. Pero lo que duró fue espectacular. Todavía nos escribimos, nos hablamos por Feistal. Divino, bello. Por ahí de ahí que te gusta voltear los santos para conseguir parejas. ¿Será que yo tengo que hacer eso? ¿Yo no volteo santos? No, ¿qué es lo que haces para conseguir un novio? ¿Qué se hace? ¿Un ritual? No, tampoco. ¿No? ¿Tampoco. ¿No? ¿Qué se hace? Yo creo que la mejor manera de volver loco a un hombre es saber dar masaje. Ah, sí. Cuéntame, Gaby. Porque en el masaje, el corazón, está la energía, tú le pasas tu energía linda. Ajá. Él quita todas esas cosas musculares que tienen muchas, ¿sabes? No sé, yo creo que la conexión de manos en el masaje, eso fue lo que le pasó al bombero. Él le dio un masaje y se enamoró. Él dice que nadie le ha dado un masaje en su vida como yo. Y yo no soy masajista. ¿Esa fue la conexión con el bombero? Con el bombero, un buen masaje. ¿Y de dónde viene todo esto de la cocina, Gaby? ¿Por qué te gusta tanto la cocina? Desde niña, corazón. Que ayudaba a mi mamá en la cocina. Este, le falta no es moscada, eso. Eh... ¿Qué? Es que yo sigo meneando. Este es mi trabajo, así. Y después te voy a poner a hacer la harina. No es moscada. Sí, desde niña ayudaba a mi mamá. Me gustaba mezclar cosas, inventar platillos. A veces no daba chance de ir al súper. Y con lo que había, inventaba platillos. Pues tengo un libro de cocina. Este, ya estoy haciendo mi programa de cocina. ¿Ah, sí? ¿Lo vas a hacer donde? ¿Digital? ¿O has pensado llevarlo? Es para una plataforma. Ah, sí, digital. Digital. Y entonces, no encuentro la nuez moscada. No importa, ya aparecerá. Este, y siempre me ha gustado. De hecho, también voy a montar un negocio ahorita, degustaciones de paella. Mmm. Eh, porque no es por nada. He probado muchas paellas y nada que ver. La mía es espectacular. De paellas y fideuats. ¿Pero las vas como a enviar? Las comidas puertas puertas puertas. No, hago degustaciones. Y entonces, después me encargarán y a domicilio. ¿Y cómo va el disco? El disco gospel. Ajá. Grave solamente un tema, pero yo no he parado, mujer. Terminé de grabar la novela. Ahorita me voy a hacer dos películas. Este, ¿cómo vas a tener novia? Que creo que vas a estar con Julián Gil en esa película. Sí, con Julián Gil. Me enteré de ese chilecito por aquí en las calles de Ciudad de México. En una de esas películas voy a estar con Julián, que hace muchísimos años tratamos de ser novios, pero no se dio. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? No sé. No sé qué pasó. Pero sí, me he parado. La nuez moscada, muy importante. ¿Cómo te fue en esta novela? A mí te encanta ese tipo de villanas que tienen un mensaje social. Cuéntanos de esta villana, aparte que me encanta que haya sido de la mano de Salvador Mejías, que fue el gran productor de Usurpadora. De La Usurpadora, que todavía se repite en todas partes del mundo. Y es la novela más repetida en la historia de la televisión latina. Yo estoy muy agradecida con Salvador, un gran productor. Es la tercera ya novela que hago. Y bueno, Mónica Cuellar es una mujer que muere de envidia. Es una mujer muy sola. Una mujer con vicios. Una mujer que desde niña no la pelaban, su familia. Siempre la hija favorita del papá fue Cristina. Y bueno, siempre fue como la excluida, la apartada. No le dieron el cariño, no la escucharon, no la comprendieron. Ella le quitó el novio a todo mundo. Ella no podía ver a nadie en ser feliz porque eso lo destruía. Es una mujer con frases épicas o frases que ella dice mucho ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Pero cuando el marido le pide el divorcio, la libertad no consiste en cambiar de collar, sino en dejar de ser perros. No confíes en nadie porque el diablo antes de ser diablo fue un ángel. Y Judas, antes de ser un traidor, fue un discípulo. Sí tiene muchas frases que la dice mucho. Seguro meneando aquí, ¿no? Sí. Ok. Y sí, me encanta. Un gran personaje que ha gustado mucho. Está pegando mucho en las redes sociales. ¿Pero qué es esta villana diferente a las otras? Es como intensa este personaje. Es intensa. ¿Cómo te gusta? Ay, sí. Yo prefiero ser que me llame intensa y no pasar desapercibida. Claro. Porque esas villanas que tú ves una televisión, una telenovela, y tú no sabes descifrar cuál es la villana porque están con el pedo del naturalismo que no me gusta. Entonces no se metan a hacer novelas y no hagan otras cosas, ¿no? Entonces, no es por nada, pero Gaby Spani tiene personajes icónicos y yo prefiero que me digan la intensa este y que tener personajes que la gente recuerde, que está en la memoria colectiva del público, que es el que me da finalmente de comer, y no pasar desapercibida. ¿Y en qué se parece tu personaje? En nada, en nada. ¿En nada? En nada. ¿No? No, no, en nada. ¿Y cómo haces para soltar esos personajes y no traértelo a la casa? Es cuestión de actuación, porque yo soy disléxica, muy poca gente sabe eso y la mayoría de los disléxicos son actores, o sea, yo estoy hablando de un Robert De Niro, mucha gente de Hollywood es disléxica, Derbez también es disléxico y es excelente actor. Entonces, nos entretenemos haciendo personajes, es un bálsamo a nivel psicológico para nosotros, nos ayuda muchísimo y me divierto, o sea, yo no me meto, hay gente que le cuesta soltar el personaje, a mí no, se queda ya, se queda ya y aquí llega Gaby la mamá, Gaby la que ama a los perros, Gaby la cocinera, o sea, como madre, como mujer, pero no me quedo con ningún personaje. Gaby ha sido una mujer súper exitosa, brillante, querida, con una carrera intachable, pero ¿cómo manejas la competencia, la envidia y el ego en este medio tan difícil? Un consejo. Es que yo no te puedo contar nada de esas cosas, rica. ¿Por qué? Estamos en la cocina. Si por decir algo me vetaron siete años en la televisión y no me dieron trabajo, porque imagínate, me vetaron, no se puede decir esas cosas. Pero es la parte real. Porque yo no tengo un macho al lado millonario, mamita, ni un político, ni un narcotraficante para que me defienda, entonces yo no puedo decir muchas verdades que pasan en el medio, lamentablemente es así. Entonces yo soy aquí una extranquera. Una asesí. Sí, una extranquera que el público mexicano adoptó, el público que es maravilloso. Y estoy muy agradecida, pero yo soy una extranquera. Venezolana, pero en esta novela, tres venezolanos. Sí, tres venezolanos, Salvador, qué lindo, que rompió ese esquema, ¿no? Sí, de nosotros los venezolanos en el exterior. En el exterior, y estoy muy agradecida. Igual que Manuel Palomares, igual que Kimberly, que nos la llevamos muy bien en la novela. Ahí no hubo ego, ahí no hubo nada. Fue espectacular, o sea, fue una novela muy linda en todos los sentidos. ¿Te imaginas fuera de la televisión, Gaby? Ya estoy harta. ¿Sí? ¿Qué te ves a futuro? ¿Te gusta? Ya estás diciendo que vas a hacer un canal en las plataformas de la cocina. De cocina, quiero hacer la película de mi vida, quiero producirla yo. ¿Qué vas a contar? La verdad, la verdad, con pruebas. Porque a mí mucha gente me ha tildado de cosas que no soy. He sido víctima, no víctima, ya como me han querido dar a entender mucha gente. Y bueno, quiero contar la verdad con pruebas, porque mi vida no ha sido fácil. Con mi hijo también se metieron y se burlaron de un envenenamiento y decían que era mentira. No les importó un niño pequeñito, tenía dos años. Y yo decía como madre que querían, vernos muertos para que nos creyeran. En cambio, dices algo de cualquier cosa de alguien, del físico, un escándalo, ¿no? Entonces, soy extranjera y quiero contar mi verdad. ¿Cómo haces para, si me parte, porque te entiendo, porque también al igual que tú, tengo una hija y sé lo que es salir adelante, Gaby, como en un medio tan difícil? Y hay que callar, porque yo nunca he subido a la oficina de un ejecutivo a hablarle mal de nadie o mandar a vetar a nadie o decir mentiras o que te metan zancadillas o que te quiten los tacones de una telenovela o que te quiten el maquillaje o que no te pongan filtro y te iluminen mal. O sea, yo he sido incapaz de hacer esas cosas, pero conmigo se lo han hecho. ¿Cómo quieres que te vea tu hijo? Mira, mi hijo, él dice que se siente muy orgulloso de su mamá. Somos un gran equipo. Y yo hablo con él sin tapujos. Yo le hablo con la verdad. Y entonces, mi hijo es un niño muy valiente, muy generoso, muy caballeroso. Porque hay gente que tampoco lo dicen, que hay niña que hace queridos. Por la mamá, por la forma de vida que tienen. A mí me han tildado de muchas cosas. Y mi hijo se siente orgulloso de mí. De hecho, sabe cocinar, se va a estudiar ahorita afuera. Siempre está pendiente de mí. Me manda mensajes. Cuando ve cosas de la novela, le encanta. Vemos películas juntos. Él quiere ser director de cine. Escribe espectacular. Es un niño muy tranquilo. Tiene el IQ 135. Demasiado inteligente. Y es un niño precioso. ¿Quién quieres que escriba tu película, que te la produzca? ¿Quién? A mí me encantaría trabajar con mi hijo. Que él fuera asistente de dirección. Porque me encantaría dirigirla, no actuarla. Me encantaría dirigirla. Ya está hecha una sinopsis. Yo le quiero dar honra y gloria a mi señor. Porque estamos vivos varias veces de milagro. Porque no fue una sola vez que nos ocurrió eso. Que nos envenenaron. Fueron varias veces. Yo tengo fotos que me veo inflamada, hinchada, horrible. O sea, cosas horrendas. Y quiero mostrar todas las pruebas. De muchas cosas. Y va a ser una película larga, extensa. Desde la niñez hasta ahorita. Porque hay cosas que no han salido a la luz. Porque, fíjate, hasta estoy vendiendo mis casas. Y yo me quiero ir. Porque cuando salga esa película, yo no sé si podrá salir. Yo pueda salir a la calle porque pudiera amanecer. De con moscas, ¿verdad? ¿Hay cosas duras que vas a contar? Sí. Muy duras. ¿Temes por tu vida, crees? Ahorita no, porque no he dicho toda la verdad. Después sí. Después sí. ¿Personas poderosas que vas a contar? Muy poderosas. Que ante el mundo son los señores y las señoras intocables. Pero son en ella. ¿Y por qué decides hacerlo? ¿Por qué decides contar tu verdad? Para darle honra y gloria primero a mi señor Jesucristo. Yo soy cristiana. Porque él fue quien me salvó. Y tiene un propósito de vida conmigo. Y ha ocurrido muchos milagros que quiero contarlos. Y darle gracias a Dios. Y sí, sí me gustaría despedirme con esa gran película. Ayudando a la gente, ayudando a los animales, ayudando a gente pobre, gente humilde, linda. Que no, que son... O sea, darle voz a tantas mujeres y animales que no tienen voz. Un propósito lindo. Quiero hacerlo. Si yo fuera multimillonario, yo tendría, no sé, rescataría a todos los animales que están en la calle. A los niños, a los ancianos. Pusiera un montón de edificios. Les daría salud, les daría todo. O sea, porque de verdad que hay gente muy apática. El maltrato animal está todo lo que da. Por eso yo no como carne, ni pollo, ni pescado. No como nada de sangre. Entonces yo veo cada... Yo ayudo a casas que rescatan animales. Y yo te digo una cosa. Una persona que le haga daño a un animal es una mala persona. Entonces yo cuando veo en las redes sociales que los patearon, que lo abandonaron, que lo metieron un perro en un sartén, que le hicieron aquello, que le hicieron lo otro. O sea, eso no me puede entrar en mi cabeza. No puedo. O sea, yo amo los animales más que al ser humano. Gabi, si pudieras cambiar algo de tu vida. ¿Qué fuese? ¿Te gustaría ser la mujer que eres hoy en día? ¿Ser la gran actriz en la que te convertiste? Sí. Sí. ¿A pesar de todo lo que te ha tocado vivir? Sí. Porque todavía el proceso que me mandó mi Señor no ha terminado. Mi proceso sigue adelante. Me he fortalecido, aprendido mucho gracias a mis enemigos. Y a Dios que me dio la vida. Y me la sigue dando y me sigue salvando de tantas situaciones. Que eso quiero decirle yo a tantas mujeres que pierden la fe, que pierden las ganas de vivir, que se quieren salvar, que tienen que levantarse todos los días y resplandecer, a pesar de todo lo que digan, a pesar de que seas perseguida, a pesar de que te quieran silenciar, a pesar de que te quieran callar, que te quieran apagar la luz. Queremos seguir adelante, seguir adelante porque el mundo está virado, el mundo está mal. Dice que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y yo sí creo que mi Señor viene pronto a hacer justicia y que mis ojos verán la recompensa de los impíos. ¿En algún momento sentiste que quisiste quitarte? Una vez que estabas tal, tenía el coraje por encima de las cejas, estaba harta. Y es normal pensarlo porque somos seres humanos. Pero yo dije, no, tengo un niño maravilloso, lo has logrado solo, sola carajita. ¿Sabes? No te has ido a la cama con nadie. ¿Sabes? Y ha sido, fue de Estra, fue poco a poco, porque mi carrera no empecé en México, mi carrera empecé en Venezuela, de Estra. Yo empecé a trabajar en la televisión 13, 14 años. Entonces cuando me dicen, no, ella es una recién llegada, es una equi, no, yo tengo carrera, yo, yo, y lo digo con mucho orgullo, yo vengo de abajo, ¿sabes? Y yo empecé como Estra. Y cuando maltratan a los Estras también me da mucho coraje. Entonces yo sé lo que es estar en una fila, esperando tu chequecito, esperar muchas horas ahí, en el sol, y a veces te humillan. Y es duro, es duro. Entonces cuando yo veo los Estras, los mandan un camión aparte, yo más de una vez, ay, yo me quería ir con los Estras. Y me voy con los Estras. Y entonces, si así soy yo, soy muy espontánea, muy transparente, y por eso yo creo que me han querido silenciar en muchas cosas. No me dejo. Sé decir no. Y entonces, no me dejo. Entonces a veces cuando no me dieron trabajo y me vetaron, yo no voy a estar tocando puertas. A mí Dios me dio dones y talentos como se los dio a todo mundo. ¿Qué hiciste? Sé cocinar. O sea, vendía comida, hacía venta de garaje, yo limpiaba toda mi casa, vendía helados, pinté toda la casa en la parte de arriba y lo alquilé y lo remodelé. Hice tantas cosas para salir adelante. Y me iba a la central de abasto, porque salía más económico, mi hijo estaba más chiquito, a comprar la comida y hacerla y venderla para sacar dividendos. Y mi hijo, gracias a Dios, en aquella época que lo que hacían era burlarse de mí, él no perdió su calidad de vida. Y por eso dice, tengo una tremenda mamá. Y entonces, ya no le tengo miedo a nada, porque la Biblia dice 365 veces en la Biblia no temas. Y cada vez que lloro en los ojos, mi señor me dice que no temas y que tengo que seguir adelante. Esto es cocoa natural. Así comes tú, Gaby. O sea, te das tus gustos, pero todo sano. Sí, pero sin proteína. Yo la proteína es la de ricota, el huevo, verduras, o sea, lentejas, leguminosas. Y ese es tu secreto para mantener ese cuerpazo. ¿Tú siempre has tenido un cuerpazo? ¿Tú crees? ¿Cómo que creo? Los que están a la vista no necesitan de ojo. Gracias, corazón. Estás espectacular. Bueno, y los huevos, Kimberly. Muy importante. Muy importante. En esta vida hay que tener huevos o varios. Me encanta. ¿Cuál va a ser mi función en esta parte de la receta? Bueno, aquí echamos, aquí hay 300 gramos de harina, en total de todas las harinas. Por cada 100 gramos para hacer pasta, desde cero, es un huevo. Ok. Entonces, aquí vamos a echar tres huevos. Un poquito de aceite de oliva. A ver. Ya esta salsa te quedó espectacular. La apagamos. Movimiento no le faltó. La apagamos. Tres huevitos ahí. Otro. Gaby, ¿te gustan las cirugías plásticas? Depende. Sí. Yo me arrepentí con una que me hice. ¿Dónde te la hiciste? En Guadalajara. ¿Pero en qué parte del cuerpo? En las nalgas. Porque me la quería quitar. Al revés, porque la gente se pone, tú te las quitas. Y me quedó una cicatriz horrible. O sea, y de verdad, intenté quitarme esta cosita de aquí, que se te va cayendo. Y también las nalgas. Entonces, me abrieron de acá hasta acá para quitarme. Y la cicatriz que me quedó fue renta, porque el 24 de diciembre, de hace casi tres años, yo estaba sola ya, y los puntos se soltaron en el hotel. Y yo pensaba que me iba a morir. Claro. Entonces, llegó el doctor al día siguiente a coserme. Y la cicatriz fue horrenda. Yo no arrepentí de haberme operado, la verdad. Entré en una depresión horrible. ¿Cómo manejas la depresión en un medio tan competitivo como el tema de la belleza? Y manejar la cirugía plástica, lo que dicen. Bueno, yo no estoy en contra de la cirugía plástica, porque hay tanta gente que dice, yo no me he operado nada. Y se les nota el ganchito en la nariz, ¿no? Pero... Total, sí. O no. Pero a todas nos dicen, están operadas. Están operadas, no. Pero nos cuidamos, tú haces ejercicio, yo también hago ejercicio. Pero a todas nos dicen, esas son operadas. ¿Qué operaciones te has hecho tú? Tú lo puedes decir abiertamente. Sí. La gente dice que yo me hice la nariz, y no, es mi nariz. Y tú acá desconoces a mi hermano. La nariz de mi hermano es preciosa, más bonita que la mía. Sí, me quité nalga, me puse senos, y la vechectomía. Más nada. Más nada. O sea... A ver... Dale, 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 dale. Seguimos. Sigue. Mi amor, pasen por ahí un bote de aceite de oliva que están... Aquí están. Ah, ese. Este mismo. Ese ya le falta grasita. Ok. Vamos a echarle el cético de oliva, extra virgen. ¿Y tú qué estás operado? Bueno, yo me echo la nariz, me quité los senos. Ajá. Muchos creen que me echo lipo, no me echo liposucción. De hecho... Se haces tanto ejercicio. De hecho, tengo la piel que hago mucho queloide. Yo también me quité los glúteos, al igual que tú. Más bien creen que me puse. Yo me los quité. Ah, viste. Pero la gente cree que todos somos operadas. Sí, y las que son operadas no dicen nada. No dicen nada y se les nota. Y se les nota, al igual. ¿Se operan dónde, Gaby? ¿Dónde se operan? Por ahí escuché que habías dicho que había algunas que se habían operado en dónde, en Colombia. En Colombia, sí. Una se hizo todo. Sí. Bien. Y dice, dice, no, yo quiero envejecer dignamente. Y yo, ay. Yo tomo mucho colágeno. Yo tomo mucho colágeno y yo quiero envejecer dignamente. Y yo, ay, por favor. Es que yo no soporto la gente hipócrita. Perdóname. Qué fastidio. Yo tampoco. Se me sale. Sí. Ay, porque son tan hipócritas. De verdad. ¿Como quiénes? ¿Nos puede decirnos? Ay, no. ¿Para qué? Para que eso se nota. Se nota, se sabe. Así vamos. Así va la masa. Yo creo que le falta otro huevo. Es que la harina de cocoa, de chocolate en polvo, es... Sí, es dura. Es muy dura. Gaby, ¿siempre te gustó la actuación desde niña? Sí, desde niña. Y estudié, y estudié, me preparé mucho. Estudié en la luz columba. Hice muchos cursos. Estudié psicología de la actuación. Los resonadores del cuerpo, que tenemos más de 200, son de llevar la voz para cada persona que... Porque yo en mi vida real hablo así. Pero a mis personajes, le coloco una voz diferente. A todos mis personajes tienen una voz diferente y una forma de hablar diferente. ¿Cuál es el personaje que más te ha gustado? La verdad, todos. Pero el ícono gay en el mundo es Paola Bracho. Claro. Es Paola Bracho. Y ella hablaba del coxi, del pleso sexual, del coxi. Y era muy, muy sexy, muy... Por eso, tanto gay como los hombres, le llamaba mucho la atención a Paola Bracho. Creo mucho en esas cosas. Y Paulina habla del corazón. Esta, Rivero Mónica Cuellar, habla también... Habla un poco más de la espalda, que es el sentido de pertenencia. Bueno, a cada una le pongo una voz distinta. A Ivana, en Soy tú dueña, que también fue una villanaza. Ella hablaba de la cabeza, porque todo lo manejaba de la cabeza. Entonces, a cada personaje le pongo una voz diferente. ¿Alguna anécdota que nunca hayas contado en televisión de algún personaje de ese emblemático? ¿Alguna anécdota que recuerdes? Que ahí me tuve que caer de un caballo, pero yo no acepté Stone. Yo nunca he aceptado Stone. Y yo misma me caí, me lanzé del caballo, andaba... La culebra estaba por allí. Y yo sí, póngamela cerca, la culebra, no importa, para que se vea más real. Claro, yo vengo de los llanos, manita. Yo tuve de mascota una traga venados, mi hermana gemela y yo. Y también tuvimos un cunahuaro, entonces vivimos en una hacienda. Por eso llevamos tanto a los animales. Claro. Y no, le tengo más miedo a los humanos que a los animales. A los hombres. Sí, porque como yo pongo mis redes sociales, un día Dios dijo, amaran al prójimo como a sí mismo y solo el perro lo entendió. ¿Sabes qué? Y ella quería que yo le diera de verdad. Y yo, no, no, no me gusta pegar, no me gusta pegar, no me gusta pegar. Tú pégame. Y yo, no, me gusta, yo tengo la mano muy pesada. ¿Pero quién puesta? Y le saco los dientes, yo voy presa. Este, y después, Chantal Landere, que la amo y la quiero. Hicimos la escena y la condenada me pegó de verdad. Y yo tenía que devolvérsele también, le di de verdad. Y yo te saliste con la tuya, Chantal. Yo no quería. Pero las dos, las dos se nos salieron las lágrimas y nos temblaba las caras así. Nos temblaba las caras así. Y después terminó la escena y nos abrazamos y nos pusimos a reír. Porque esa fue la ensurpadora con la gran directora Beatriz Cheridan. Que le decían la dama de hierro y Chantal y yo teníamos muchos enfrentamientos. Pero me recuerdo esa anécdota y me da mucha risa. ¿Cómo sería, por ejemplo, aquí están las cámaras? Yo creo que si ves esto me vas a querer meter una cachetada. ¡Ay, no! ¡Mira cómo le está quedando! ¿Qué es eso? Estoy sin brazo en esta receta. No, ahora hay que darle a manito, calorcito. Vamos. Pero primero la cachetada antes de, ¿no? Ok, ¿cómo sería? A ver. Es como un metro de separación, tu brazo y el mío. Ok. Bueno, de aquí, de la cara. Ajá. Y la cámara tiene que ir de aquel lado. Ok. Por ejemplo, la mano la tienes que subir. Ok. Y tienes que voltear la cara. Ok. O sea, dame una para que tú veas. Ay, no, no, me da miedo. O sea. Dámela tú a mí. No, ok, tú voltea. Ok, yo volteo. No te voy a pegar, pero se va a ver como que sí. Ok, uno. Dos y tres. ¡Zah! ¿Algo así? Algo así. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Algo así. ¿Qué pasa si alguien no se quita en la cachetada? Este sale madreado o madreada. Ajá, pero ¿te pasó alguien que se molestara? Un señor, el abogado uno, este, que yo tenía que darle una, mi personaje era muy, de mucho carácter y daba golpes con la mano cerrada, no daba cachetadas y entonces el señor no quitó la cara y sin querer le rompí los dientes. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Porque a mí me dio clase, que eso muy poca gente lo sabe, de boxeo, la Barbie. ¡Oh, guau! La Barbie fue la que me entrenó en boxeo y muy buena. Claro, y te dio técnicas todo. La quiero muchísimo, me dio técnica, me dio... Un año estuve con ella entrenando boxeo, este, y por eso sé boxear, y yo me iba al gimnasio de allá del centro, donde estaba ella en aquel entonces, y eran, este, sacos de arena de verdad, no era esa cosa que ahorita es colchoncito y... No, era arena de real, que yo tengo esta mano fracturada, esta, de un golpe en boxeo, se me fracturaron estos dos dedos. Para un personaje. Para un personaje, pero tengo, por eso tengo los nudillos tan... Esto, esto, ¿ves? Esto tú lo pasas así y rajuña. Golpea bien. O sea, tengo bien desarrollados los nudillos por eso. Por eso. A ver cómo quedó eso. Dios mío. Ok. A ver. Ah, no, iba a meterle la manito así. Ok. Darle. Y darle. Gaby, ¿y tú nos puedes contar para nosotros, acá enciéndese quien pueda, algo de esas verdades que vas a decir en tu película? No. No puedo, es muy duro, muy fuerte. Por el bien mío y de mi hijo. Sí, porque de verdad me han seguido. Lo que pasa es que Dios me ha salvado mucho y me encomiendo a Dios cada vez que salgo. O sea, Señor, báñame con tu preciosa sangre. ¿Quién en contra mía si yo soy hija tuya? Vuelveme invisible ante los enemigos. O sea, y la Biblia dice. O sea, sientes miedo al salir a la calle. A veces siento miedo, pero después digo, no. El mismo hombre que golpeó a mi hermana estaba por aquí cerca. Que de esos también se burlaron. La verdad que yo tengo cámaras. Y el hombre con el cabello largo estaba allá en la esquina y no quería pasar para acá. Y yo salía a un centro comercial que queda cerca y me fui con mi hijo. Y yo lo vi. Escondido detrás de un arbolito allá en la esquina. Y yo, ¿qué hace ese tipo aquí? Y yo apenas lo vi, te refleno. En el nombre de Jesús, te refleno. Y el tipo salió corriendo porque a veces, no sé, hay muchos testimonios que son reales. Muchos milagros. Que Dios te pone ángeles. Que te protejen. Que te protejen. Y amor me vio con seguridad. Y yo no tenía seguridad. Tenía seguridad de ahí arriba. Y eso pasa. Sí, pero qué valentía la tuya, ¿no? Que tienes todo ese miedo e inclusive no quieres callar. No. ¿Qué avisabas es que tú y yo tenemos algo en común? Creo que somos como frontales, sin filtro. Y la gente cree que tú y yo somos polémicas. Que somos como ese tipo de mujeres. Conflictivas. Conflictivas es la palabra. Que somos mujeres conflictivas y que tenemos enemigas. ¿Te pasa? Muchísimo. Ahora, en un mundo de tanta hipocresía, los sinceros somos las malas. Totalmente. ¿Te pasa con compañeras de trabajo? Me ha pasado. ¿Sí? Que te tildan de enemigas. Enemigas, de intensas, de un día en un concurso de un programa X. ¿A ti fue la que a la hermana tuya le golpearon y le dio un derrame a aquello y a los demás? Ah, con razón tú eres así, ahora entiendo todo. Y yo, ¿qué me quiso decir ella? Sí, yo estaba tranquila, no me metía con nadie. O sea, ya se predisponen. La gente está predispuesta para que va a conocer. ¿Predispuesta? Sí. Y me ven como con, no sé, pero es, no todos, casos. Pero no, la verdad no me siento bien. No me gusta, pues, no me gusta. ¿Cómo lidias con las críticas fuertes de la gente, con las redes sociales, a lo mejor con el hate de las redes sociales? Bueno, cuando las críticas yo las pueda meter en una cuenta bancaria y me produzcan dividendos, me importaría. Pero como eso no me produce dividendos, no me importa. Me encanta. Y no la puedo meter en una cuenta bancaria. Me encanta, me encanta. Total. Mira, Kimber, ya está, mira, ya está, esto está listo. Ok, lo vamos pasando ¿dónde, por acá? Ahí, pásame el emplatado, ahí le puse la crema abajo. Mira qué belleza, lo vamos poniendo. Vamos con el otro. Este es el secreto de cómo Gaby enamora a los hombres por la boca. Y los masajes, hoy lo aprendí. Los masajes son muy importantes, mujer. Mira qué belleza. Ahí. Ahí está. Para que lo prueben. Me encanta, me lo voy a comer todo. Y rojo por la dieta. Tortellinis de cocoa, rellenos de ricota, quitomates deshidratados y champiñones con una salsa de crema con naranja. ¿Cuándo sale el canal de la plataforma de tus recetas? Falta poquito. Vamos a ponerle, pero no tengo fecha todavía. La salsita arriba. Ah, necesito. ¿Te ayudo? ¿Quién te ayudo? Mira esto, Gimber, y lo que te vas a perder. Uf, qué rico. Mira. Divino. ¿Cómo se ve? Se ve y esto huele divino. Huele espectacular. ¿Ves? Con naranja. Mira qué delicia. ¿Cómo se cuida Gaby? Ay, yo me doy mis gustos. Pero me encanta ir al gimnasio. Vamos a poner el quesito. ¿Qué me pasa el quesito? ¿Dónde te lo pasa el quesito? Miren qué delicia. Se me está haciendo... Voy a ponerle cebollín arriba. El queso. El quesito. ¿A quién se le antoja? A todos aquí. ¿Qué tal? Miren qué belleza. El aceitico de oliva. Aceite de oliva, aceite de oliva. Aquí está. Miren qué belleza. Le echamos aceitico de oliva. Le echamos aceitico. Mira. Cuéntame tus secreticos de belleza. Mira qué tal. ¿Cómo te cuidas? ¿Qué comes? ¿Qué no comes? Bueno, no como carne, ni pollo, ni pescado, pero hago mucho ejercicio. Me gusta el gimnasio. ¿Quién va a probar? Todos aquí. ¿Está delicioso o no? Tienen que probar. Si no, me gusta hacer ejercicio porque me gusta la buena comida. Pero no como sangre. Nada que tenga ojo. Bueno. ¿A mí no qué es el nombre? Guapo. Mentira. Ay, Dios mío. Iba a decir algo, pero no censuran. No, digo. No. ¿A qué probar? Esto. ¿Cómo va a probar esto? Ya va, espérame. ¿Planes inmediatos entonces? Voy a hacer dos películas ahorita. Está lo del programa de cocina. Hay una invitación para Europa a pasar otra cosa, pero no puedo decirlo. Nada. No nos puedes adelantar una primicia o algo. Nada, nada. No. No, no, tienen que probar esto. ¿Quién lo va a probar? Ok. Vamos a probar. Gabi, cuando salga... Miren qué delicia. Ajá. Cuando salga tu película, la película de tu vida, ¿piensas irte de México? Sí. ¿Cuándo tienes planeado que salga esa película? No sé. Le doy dos años. Dos años. Prueben esto. Vamos a probarlo. Acerca a la cámara, acerca a la cámara. Tienes que probarlo, Kim. Ok, vamos a probarlo. Aunque sea rellenito de ricotta. Con la salsita. Y el quitomate deshidratado. Espectacular. Sí, ¿no? Está delicioso. Me quedó increíble. Ay, por favor. Dejen aquí, es desuflando insoportable. Espectacular. Agua que te puede ir una y otra te puede llevar. Ay, no. Gracias, Gaby, por abrirnos la puerta a tu casa. Te quiero. Te quiero. Que tienes tu casa, tu familia. Nos vemos pronto. Sigue hermosa, preciosa. Nos vemos pronto. Seguimos comiendo. Total. Y Venezuela, por el bono. Por el bono.